Ah, bro, el lilazo oro, del día en que me gaste todos mis ahorros, en una niña con derechos. Ah. Bueno, esta historia ocurrió el año pasado, a mis 13 años de edad. Joder, era una flor recién abierta. Ah. Yo estaba muy enamorado de una niña de mi colegio en particular. No era tan lista, ni tan responsable como otras chicas, joder las hormonas me tenían dominado. El punto es que esa niña en especial, era considerada por ser una de las niñas más odiosas de mi colegio. Prácticamente todos la odiaban. Hola Pablo, necesito que me pases la tarea de hoy. María, ¿no hiciste la tarea que dejaron hace una semana? No, estoy muy ocupada ¿sabes? ¿Ocupada en qué? Pues cosas de chicas. Ah, ¿y tus cosas de chicas son más importantes que la tarea? A ver José Pablo Sánchez Martínez. Solo mi mami me dice así. Tú no eres nadie para decidir en qué cosas prefiero invertir mi tiempo, y lo único que te estoy pidiendo es, que me pases la tarea que ya tienes hecha. No tienes que hacer nada, solo darme tu libreta, y listo. No María, esta es mi tarea en la que me esforcé mucho, es obra de mi sudor y sangre. Me vale cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y un hectáreas de gandinga. Dame la libreta. No te daré mi reliquia más preciada. Que me la des, cero. No, aleja tus irracionales manos de mi bebé. Mierda Pablo, solo tienes que dármela. Cállate grasosa. Ups, mejor me voy. Oye Fátima, ¿serías tan amable de pasarme la tarea? Corre. ¿A dónde creen que van? En fin, era de esas morras que siempre sacaba muy bajas calificaciones, pues porque prefería hacer otras cosas que su tarea. Y tenía llamadas de padres cada semana sin falta, exigía cosas a los demás, y si no se los daban se enojaba. Y sí, yo estaba enamorado de esa niña. ¿La razón? No lo sé XD. Pero yo quería que ella fuera mi novia, yo lo deseaba con todo mi alma. No sé que tenía esa niña, pero realmente me encantaba. Tal vez era masoquista. Así que un día yo decidí darle una carta. Así que le pedí a mi madre, que me hiciera la carta para que no sepa que es mi letra. Emm, mami. Dime hijo hermoso. Es que... Es que qué... Mi niño. Tú sabes que estoy creciendo, y pues... Oh, no. ¿O no qué? ¿Tienes pelo en las axilas? ¿Qué? No, o sea sí, o sea, no. Ah, mamá. Ay, mijo, ¿qué tienes? Te veo muy nervioso. Mira, mani, me gusta una niña. ¿Qué? Mierda, mierda, mierda. Ah, no sé qué hacer. Ya sé, hijo, tranquilo. Emm. Flores. Chocolates. Toma perfume porque te apesta el sobaco. Un saco, obvio. Esto servirá. Ya lo tienes resuelto, mijo. Te aseguro que toda mujer se moriría por un niño tan detallista. Mamá, ¿cómo chingados llegó esto aquí? Ey, mijo, ese vocabulario no es apropiado para hablar con una niña que quieres conquistar. Escucha, mamá, solo quería darle una carta. ¿Qué? ¿Una carta? Sí, mamá, una carta. Haberlo dicho antes. Listo, hijo. Gracias, mamá. Espera. Yo confío en ti, hijo. Eres el mejor niño de todos. Conquístala. Ah, gracias, mamá. Oh, Dios, crecen tan rápido. Al día siguiente llevé la carta a la escuela, y pues se la dejé en su lugar donde está su asiento. Joder, espero esto funcione. Hum, ¿qué es esto? Ah, lo está leyendo. Para ti, querida María. Mierda, estoy muy nervioso. Tus ojos son como dos soles, que iluminan mi día con el pasar del tiempo. Joder, joder. Te quise ayer, te quiero hoy, y si tú me dejas, siempre te querré, mi corazón. Oh, por Dios, no puedo escuchar nada, pero se ve muy concentrada en la carta. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si me hubieras contestado cuando te llamé. Joder, joder. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo pa' que sepas que te quiero. Creo que le está gustando. Por el poder de la gran magia negra, ahora no podrás pensar en otra persona que no sea yo. Está sonrojada, definitivamente le encantó. Mierda, ¿quién escribió esto? Qué pena ajena. ¿Dónde estás? Ah, tengo que correr. Resultó que nunca se enteró quién fue el que le puso la carta para ella, XD. En ese momento yo no sabía que le había desagradado. Yo creía que le gustó, y por eso se sonrojó. Pero fue todo lo contrario, y pues procedí a enamorarla más a fondo, o a intentar lo mejor dicho. Ah, necesito regalos, ¿quién vende regalos? Joder, ya sé, la mamá de mi amigo. Esa señora tenía una florería donde hacía arreglos florales, cosas para San Valentín, tenía chocolates, en fin. Hola seño, necesito cosas para conquistar al amor de mi vida. Hola niño. ¿Has venido al lugar correcto? Nuestra tienda tiene productos calidad-precio mucho mejores que Chayomi. M, haga una cajita con chocolates que tenga la letra M, también un ramo de flores, un oso de peluche, y un cartel que diga, ¿quieres ser mi novia? ¿Con que muy galán el niño? Claro que sí. Serían tres mil pesos. ¿What the fuck? Hijo, la felicidad de una mujer no tiene precio. Bueno, usted es una mujer, supongo que tiene razón. Conquistarla será infalible, te lo aseguro. Cabe aclarar, que todo esto pasó unas semanas antes de San Valentín. Yo decidí esperar todo ese tiempo, para dárselo el mero día de San Valentín. Llegó el buen día, y me acerqué a ella, y todo lo que tenía que pasar pasó. María, em, ¿cómo te lo digo? Mira, la anterior vez yo fui el que te puso la carta en el escritorio. Pero, realmente me gustas mucho, y aunque todos opinen mal de ti, yo sé que en el fondo hay una niña tierna y sensata. Y por fuera eres muy linda, la niña más linda que conozco. ¿Me das la oportunidad de ser tu novio María? Toma. Oh por Dios. ¿Qué? ¿Tú fuiste el que dejó esa vergonzosa carta en mi lugar? Ja 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 que oso. ¿Oso? Pero si te sonrojaste. Me sonrojé de la vergüenza, eres feo y ni siquiera te conozco. Pero María, esa carta fue escrita con mucho amor. Creo que le hubiera gustado a una niña de los años 80. Oh no, mamá, ¿qué hiciste? ¿Mamá? Olvídalo, mira, está bien acepto tu decisión María. Sí, 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 muchas gracias por entender. Ahora si me disculpas, tengo que irme, porque tengo una cita con el estilista, y por tu culpa llegaré tarde. Así que adiós. Ah, ¿y mis regalos? Por cierto, gracias por los detalles, son lindos. Pero no tienes posibilidades conmigo. Adiós. Creí que me devolvería los regalos, pero olvidé el factor de que era la niña más odiada de la escuela por ser una niña con derechos. Y así fue como perdí mis ahorros de mucho tiempo, en una pinche morra con derechos. Pero no le dije nada, por guardar mi dignidad. Luego de eso dejé de tener contacto con esa niña, pues porque me dio a entender muy bien que no quería nada. Y ahora me gusta mi mejor amiga, quien fue a la única que le conté que estaba enamorado de esa niña tonta con derecho. En fin, no se le puede comparar a mi mejor amiga con María, XD. Moraleja, no te enamores de niñas problemáticas de tu colegio. Moraleja, no te enamores de niñas problemáticas de tu colegio.